Mi nombre es Antinia Sergueta Corila, mi emprendimiento se dedica al café orgánico, se llama Café Santa. La manera nace en que lo hagamos algo orgánico, algo artesanal, algo nativo, algo boliviano también. Bueno, somos productores, pero lo vendemos en bruto, allá en Caranave mismo, o sea, como se nos ha cerrado diferentes tipos de mercado, lo que lo hacemos es venderlo a las grandes comercializadoras de café. Pues los principales problemas siempre han sido el mercado del café, a dónde iríamos, el producto estaba ahí en los quintales estancados, no sabías dónde venderlo. Tengo muchas dificultades, pero he sabido adaptar, porque la vida trata de eso, supongo, de las cosas que te presentan, te vas adaptando. Uff, el cambio se ha notado bastante, porque antes no podía ni pensar en un logo, ni en la marca de mi café, digamos, ni siquiera había pensado ponerle una marca a mi café, ni pensar en el logo del café. Y realmente he tenido un apoyo tremendo, eso es notorio también en mí, porque los conocimientos que vas adquiriendo de las personas se te quedan y vas reflejándolo. Y ha sido para mí tremendo también, porque como, ya no, también la asesoría correspondiente respecto a los costos. Pues yo la verdad soy muy soñadora, quisiera que mi producto pues lo lleguen a conocer, no sé, muchos bolivianos, emprendedores también, y que realmente surjan. O sea, sigan soñando con su emprendimiento y puedan llegar a un mercado fijo también, para que se puedan vender su producto, pues yo me veo así, dando también de conocer de mi producto a muchos sectores. Pues que no se cansen de soñar, que sigan con su emprendimiento, con lo que quieran crear ellos, ya sea algo pequeño o algo grande, todo sirve y que nunca dejan de soñar y cumplir lo que realmente quieren o cumplir sus sueños. O sea, ver tu trabajo realizado y que otro lo consume. Y que simplemente digan, este es tu producto y se asombren de tu producto y digan, tú lo has creado, porque son de tus manos, de tu propia mano, o sea, la que has creado. Y entonces, siéntanse realmente orgullosos de lo que están creando. Mi emprendimiento y mis sueños siguen junto a Reactivate.